Hey, hey, me tienes el bicho ansioso Hey, hey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Hey, si ahora es una iglesia, mago religioso Exquisito, delicioso Me la como y ni reposo Hey, hey, baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando sea soy tu esposo Okay, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Hey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Okay, sí, sí Encima de mí fue que te conocí Hey, mami, tú eres así No te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también